Gracias, Francis. Gracias a todo el equipo de producción. Miren, en el día de ayer, yo realicé un comentario aquí, mi punto de vista, donde le advertíamos al señor Genaro Peguero que iba a tener que retractarse, que iba a tener que darle para atrás a lo que dijo, porque lo que dijo primero fue irresponsable y eso traía una consecuencia, pues la trajo. No le quedó de otra al amigo Genaro Peguero que retractarse de lo que había dicho con relación al abogado José Hopperman, a quien él acusó de confabularse con Marlene Martínez para ella salir del país. Un tremendo disparate que al final lo llevó a quedar mal. Por eso le decíamos a él que tenía que ponerse a la altura de la circunstancia. La sociedad le dio un apoyo al señor Genaro que él tiene que valorar y su conducta a partir de ahí debe ser dentro de eso que le permite la sociedad. Dicho esto y comprobado una vez más las advertencias que le hacemos a la sociedad, quiero hablar sobre un tema importante en San Francisco de Macorís. Israel, si me pones atención, hay una imagen que, un video que envié. Un caso donde una maestra, me voy a reservar los nombres y lo voy a presentar a los padres porque ellos se quisieron presentar públicamente. Y ya está en YouTube. Están acusando a una maestra de San Francisco de Macorís del colegio IADIS de haber agredido sexualmente a una menor. esta maestra duró un tiempo en prisión preventiva. Luego le variaron esa medida y le impusieron prisión domiciliaria. Pero los padres de la niña han ido más allá y han ahora utilizado los medios de comunicación. Se fueron donde un comunicador que hace programas por YouTube a nivel nacional y están denunciando que el colegio IADIS está apoyando a la maestra que le está pagando abogados caros y todo lo demás. Si tenemos las imágenes, por favor, equipo de producción, yo se lo agradecería. No están. Llámeme, Israel, por favor, el coordinador, que debería estar aquí en piso. Resulta que los padres han querido ahora maltratar la imagen de este centro. Yo no tengo nada que ver con el IADIS. No tengo ninguna vinculación directa con este colegio, más que las entrevistas que le hacemos aquí al amigo Rafael Sanz. Pero usted querer desmeditar y tirar por el suelo el prestigio, la trayectoria, Israel, por favor, la trayectoria de un centro educativo como ese, como el IADIS, es algo que hay que verlo con lupa. El caso está en la justicia, pero ellos no se quieren quedar ahí. No, tenemos que desmeditar la imagen del centro educativo IADIS, que debe ser para San Francisco de Macorís IADIS. Un referente educativo que primero comenzó como instituto de inglés y luego entonces pasó, amplió su catálogo, como diríamos. Y hay una intención, hay una intención de dañar la imagen de este centro educativo. Fíjense ustedes que eso yo lo vi anoche y me impactó porque incluso fueron ellos mismos los familiares que me mandaron el video. Ellos mismos me lo mandaron. Y yo les he dicho a ellos, incluso me dijeron, usted defendió a la maestra. No, yo no defendí a la maestra, yo defiendo el derecho. Yo defiendo el derecho. Y no es justo que a una persona se le acuse de algo y inmediatamente venga un juez o un grupo de jueces inquisidores, inquisidores a cantarle tres meses de prisión preventiva a un agente. Ajá. Ajá. Lo que se va convirtiendo en una pena anticipada. Y no quiero yo venir aquí a hablar de derecho. Pero el derecho en el que yo me estoy formando, en el que me formé en principio, en el que me sigo formando, no habla de eso. No habla de eso. Aquí no podemos seguir trancando a la gente porque un Juan de los palotes, y no estoy diciendo que ellos lo sean, diga fulano es esto. Y ya ven un juez y le diga tres meses preso en lo que el caso se resuelve. Y después vienen tres meses más en lo que el caso se resuelve. Y después que te descargan, en juicio de fondo te descargan, mientras tanto te chupaste, seis meses preso. ¿Quién te lo devuelve? ¿Quién te lo devuelve? Pero la sociedad, esta sociedad que hemos creado, qué pena, no le importa. ¿Pero tú sabes por qué no le importa? Porque no le está pasando a ellos. Cuando le pasa a usted que viene ese yus puniendi, ese poder del Estado, y te cae encima, que pesa como un camión de cemento. Imagínese un camión de cemento encima de usted. Así es el poder del Estado, el poder de castigar del Estado. Usted tiene que imaginarse que es un camión de cemento, una patana, como decimos aquí, de cemento. Te cae encima. Así es. El poder de castigar del Estado, el yus puniendi. Ellos, que no tengo nada personal contra ninguno de ellos, y lo estoy haciendo público porque ellos lo hicieron público. Ellos salieron en YouTube tratando de desmeritar la imagen del colegio Yadis, que le están pagando abogado caro a la maestra. ¿Pero qué ustedes quieren? Que no se defiendan. ¿Qué ustedes quieren? No tenemos abogado bueno en este pueblo. Tienen que buscar abogado bueno. Ah, ustedes no quieren que se defienda. Es un derecho. Eso es lo primero. Y segundo, ese caso está en la justicia. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ganar o perder en la justicia. Y donde ustedes tienen que probar de lo que ustedes están acusando. Pero en este país no podemos seguir, señores, señalando y pidiendo que la gente esté presa. Pidiendo que la gente esté presa. Y no solamente eso. Ya no es solamente la maestra, que yo no sé si cometió o no cometió el hecho, porque yo no soy juez y eso va a juicio de fondo. Imagino, si tiene mérito va a juicio de fondo. Y ahí se va a discutir eso. Pero no podemos seguir apañando que todo aquel que se le acuse de algo, que le señalen con el dedo, lo tranquen y entonces ahora lo extrapolan a la imagen de la institución. Querer dañar esa institución. Señores, pero ¿cuántos años tiene el IADIS? ¿Cuántos años tiene el IADIS formando estudiantes? La sociedad franco-macorizana está ahí. La sociedad regional de la región está ahí, que conoce el IADIS. Que sabe cuántos niños han pasado por el IADIS. Que saben la calidad de la formación del IADIS. Y que ahora se le quiera destruir esa imagen. Yo no sé si hay mérito en la acusación, pero independientemente de eso. Espera un momentito. Querer destruir la imagen de un centro educativo como el IADIS. Yo creo que ya eso raya en la mala fe. Raya en la mala fe. Entonces, utilizar los medios de comunicación para querer hacer daño con relación a esto. Yo les sugiero a esos familiares, continúen el caso en la justicia. Porque quienes lo están haciendo público son ustedes. Son ustedes que lo están haciendo público. Intentando ahora destruir la imagen de este colegio. Que repito, nada me liga con ello. Nada me liga con ello. Más que saber la trayectoria de ese centro. Y de su gente. Y de su gente. Hay una mala, una intención marcada en destruir la imagen del colegio IADIS. Y yo creo que la sociedad franco-macorizana tiene que poner los puntos claros. Tiene que poner los puntos claros. Yo no voy a profundizar con este tema, porque quiero ver el juicio, ¿verdad? Quiero ver cómo termina esto. Quiero ver cuáles son todos los elementos. Y quiero ver todo. Y ya al final del camino veremos dónde andaba la verdad. Por dónde andaba la verdad. Anoten la fecha. Me parece una intención marcada. Mala fe. Y ahora de querer destruir la imagen de un colegio. Destruir la imagen de un colegio de tanta trayectoria en San Francisco de Macorís. Me parece raro. No me huele bien.